El presidente venezolano Nicolás Maduro ha asegurado que el gobierno estadounidense ha pateado cualquier posibilidad de diálogo en Venezuela y ha recalcado que su país tiene muchos amigos en el mundo. Para el mandatario, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están realizando una política que daña a su país. Por su parte, Juan Guaidó sigue con su rumbo de convocar elecciones presidenciales, esgrimiendo que las del pasado 20 de mayo no se respetaron los estándares democráticos, una premisa que comparte la mayoría de la comunidad internacional. Y que se trata hoy en la reunión que mantendrán el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y la alta representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión, Federica Mogherini. Ambos discutirán hoy en Bruselas la situación en Venezuela y los esfuerzos por restaurar la democracia en el país y apoyar al presidente interino. Recordemos que Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó y ha hecho gestiones con varios países de la Unión Europea para tratar de lograr que le reconocieran algo que ya ha hecho la mayoría de los países de la Unión, con excepción de Italia, Grecia y Eslovaquia.